Hola, bienvenidos a este, su sexto episodio de su programa Sensor UABC, novena temporada. Mi nombre es Carlos González y el día de hoy nos encontramos en la Avenida Revolución, en Zona Centro, en donde se lleva a cabo el primer festival multicultural en la ciudad. ¿No es así, Daniel? Muy bien, Carlos, aquí comenzando a disfrutar de este primer festival que busca promover más que nada la diversidad cultural que tenemos en la región, así como también mostrarnos un poco de música, danza, gastronomía y un sinfín de actividades más, apoyando siempre, por supuesto, el talento local. Daniel, pues déjate comento, ¿qué es lo que nos ofrece este primer festival multicultural en donde tenemos danzas, bailes, música en vivo, desfiles, carros alegóricos, artesanías y muchas sorpresas más? Así es, Carlos, suena muy interesante, así como el contenido que les tenemos preparados en este programa, así que quédense con nosotros porque está por comenzar Sensor UABC, novena temporada. Sensor UABC, novena temporada. En la ciencia cierta nos encontramos con el doctor Juan Andrés López, que nos hablará acerca de la ergonomía, ciencia aplicada a las capacidades y limitaciones del trabajador con respecto a la tecnología diseñada para la elaboración de equipo en sistemas de producción. Es importante aplicar la ergonomía en un tarea de trabajo porque de ahí depende la salud de los trabajadores. En México, hace poco más de un año, se promulgó el nuevo Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo. Y ahí se nos pide, o más bien se les pide a todos los responsables de centros de trabajo que tienen que hacer análisis ergonomía y de arriesgación social. Se puede aplicar la ergonomía en cualquier entorno donde existan personas expuestas a condiciones poco seguras, quizás de postura o de cargas en el trabajo. Y esta es llevada a cabo por ergonomos. Actualmente la carrera de Ingeniería Industrial es una de las carreras que lleva el liderazgo en ese tipo de temas. En nuestro laboratorio de ergonomía, antropometría y biomecánica realizamos proyectos de investigación en ese sentido. Pero como carrera profesional no existe. Sin embargo, las personas dedicadas a eso se desconocen como ergonomías. El objetivo de la ergonomía es estudiar las relaciones que existen en el ser humano en un contexto dado. Y las actividades que desarrollan el sistema, la actividad, con el fin de modificar la tarea, la carga de trabajo, el tiempo de exposición a ellos. El diplomado tratará temas sobre antropometría, ergonomía, biomecánica. Y dentro de la ergonomía tenemos la ergonomía ambiental, la ergonomía de oficinas. En la parte de antropometría tenemos el tema de postulofía también. Y también abordamos temas novedosos, tanto en México como en muchas partes del mundo, que tienen que ver con los ejes psicosociales. El estrés, el trabajo, síndromes de burnout y otros, son de los tópicos más esenciales del diplomado. En el noroeste de México y en muchas partes del país ha existido siempre la materia de ergonomía para el estudio de la universidad y de otras instituciones de educación superior. Sin embargo, no ha sido hasta hace poco más de un año que el gobierno federal promulgó un nuevo reglamento a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para atender las demandas del sector productivo respecto a la ergonomía. Pero ciertamente en el noroeste de México apenas tenemos un año promoviendo solamente los estudios. La ergonomía resulta fácil cuando uno tiene los conocimientos adquiridos dentro de una aula en una universidad como esta o en otros cursos de capacitación que existen, conocimientos básicos en temas de ergonomía, métodos como RULA, NAYOS, OCRA y otros para movimientos repetitivos. Cuando uno lleva estos cursos que no son complejos, llevan un cierto nivel de cálculo y de estadística, entonces con esos conocimientos básicos puede uno desarrollar fácilmente proyectos que aproximen a las empresas a tomar buenas decisiones en favor del bienestar físico de sus empleados. Pues invitamos a la sociedad en general, a alumnos, a exalumnos, a egresados, a personal del área de la medicina, de la salud ocupacional, del área de psicología, a participar en nuestro primer diplomado en ergonomía que aborda estos tópicos. Iniciamos el día 4 de junio del 2016. Las clases son únicamente los días sábados. Tenemos instructores certificados, instructores certificados tanto del Colegio Nacional de Ergonomistas de México como de la Sociedad de Ergonomistas de México y otros profesionales con maestrías y posgrados dentro del área de ergonomía. La editorial comenzó como un proyecto de clase en la clase de edición de textos cuando nosotros estábamos en quinto semestre y pues teníamos que publicar un libro. Cada quien escogió algún género y nosotros escogimos novela corta. Nuestra convocatoria empezó por vía de internet. Fue una convocatoria abierta en nuestra página oficial de Facebook que es Editorial Corelli con doble L. Nuestra página ha alcanzado como lugares que nunca pensamos que iban a llegar como es Uruguay, Venezuela, Argentina, Estados Unidos y pues lo que es todo el país. Lanzamos una convocatoria donde estamos buscando cuentos cuyo tema principal sea la muerte parte de una antología que se va a llamar Cuenta la Muerte. Los queremos invitar para que se animen si ustedes escriben, que nos envíen sus textos al correo editorial.corelli.com y con gusto los podamos atender y estamos a sus órdenes. La convocatoria fue lanzada el día 6 de abril y va a terminar el 6 de junio. Posteriormente estaríamos publicando nosotros una lista con las personas que fueron seleccionadas para ser publicadas. Fueron más presentes en Facebook, en Instagram, en Twitter, Tumblr y Pinterest. El nombre en todas las redes sociales es el mismo, Editorial Corelli con doble L. Y pues anímense y muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en Imita Tu Estrella, un evento organizado por estudiantes de medicina con el propósito de recaudar fondos para un viaje de estudios. Acompáñanos para conocer qué nos tienen preparado estos chicos. ¡Esto es Foro! Los estudiantes de medicina se convirtieron en artistas y bailarines por una noche. No solo se logró recaudar lo necesitado, sino que todos los presentes tuvieron una noche llena de sorpresas y buen ambiente. Con distinguidos docentes de la facultad como jueces, los grupos se motivaron a dejarlo todo en el escenario. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto ha sido todo por ahora Sin duda, los participantes de Imita Tu Estrella Entretuvieron a toda la audiencia No te pierdas nuestra próxima emisión Esto fue... Bueno, el proyecto se llama Sumil Cinematográfico Y pues tratamos de promover lo que es el cine independiente en la región Primero empezó con una idea en UABC Pero queremos hacerlo más grande, que abarque Tijuana Porque en Tijuana no existe ningún festival de cine Entonces nosotros queremos brindar un espacio a directores, realizadores Para que expresen sus ideas y más personas vayan adquiriendo este gusto por el cine En la segunda edición, las actividades que vamos a tener El jueves de 12 a 2 en la Sala David Piñera va a ser un taller de sonido Para que aprendan teóricamente cómo realizar folies Sus propios folies, porque a veces quieren realizar un corto Y agarran sonidos de una biblioteca o no saben cómo crear ese sonido Después la segunda actividad va a ser en la Sala David Piñera también De 4 a 6 es una mesa de alumnos realizadores de cine Que ellos ya han estado en festivales, sus cortos se han mostrado a nivel internacional Y pues para que compartan sus experiencias con alumnos que tengan este mismo interés Y sepan cómo, por qué camino ir Está integrado por cinco personas Principalmente con Guillermo Zulbarán, Giovanni Méndez y yo Y conforme fue pasado el tiempo se integró Mauricio y Edgar Fierro Pues lo que queremos hacer con Zoom in Cinematográfico es crear algo cerca O si es posible convertirnos en un festival de cine aquí en Tijuana Seguir promoviendo el cine, acercar el cine a más personas Porque hay personas pues que no conocen el cine por lo que es Simplemente van al cine y ven una película Pero en el cine hay muchísimas cosas más Hay sonido, hay actuación Queremos traer talleres, películas Muchas cosas para que puedan aprender y disfrutar más el cine Buenas tardes a todos Bienvenidos a la Proyección del Incidente Pues como saben es la primera vez que la vamos a tener en Tijuana Y para presentarla pues nada mejor que Aron Soto, director de México Bárbaro Bueno, en la primera edición la verdad nos sorprendimos mucho Porque tuvimos muy buena respuesta por parte de los estudiantes Incluso de gente por fuera Y dijimos pues hay que hacer una segunda edición Hay que seguir con esto porque pues realmente sale muy bien Y además de la Heat Bueno, 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 bueno Bueno, buenoّ Seguimos aquí en el primer festival multicultural y me encuentro con... Yasmina Aguilar. Yasmina Aguilar es parte de la organización de este evento. Cuéntanos un poco, Yasmina, acerca del motivo principal de este tipo de eventos y qué más nos puedes contar. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Yasmina Aguilar. Bueno, este evento nosotros lo estamos organizando. Tenemos como tres meses que empezamos a organizarlo. Ya que no contamos, nosotros tenemos una asociación civil y no contamos con fondos, algún tipo de fondos por medio del gobierno ni de ninguna otra índole. Entonces, pues nos da la idea de hacer un festival multicultural para rescatar lo que son culturas indígenas. Porque realmente creo que hemos carecido mucho de valores, de valores en cuestiones de cultura. Entonces, pues estamos ahorita, te digo, hicimos este evento con el fin de obtener un poco de fondos para poder estar dentro de las comunidades. Nosotros lo que hacemos son áreas de trabajo para la gente que pueda tener un poquito de... Que sea autosuficiente y puede tener un poquito de sustento económico para sus familias. Nosotras damos lo que viene siendo talleres como corte y confección, corte de pelo, ropa, calzado, hacemos mermeladas, aderezos. Todo tipo de cosas que uno, una mamá puede hacer dentro de casa, también un hombre, ¿no? Este, donde quiera que nosotros estamos, la gente, gracias a Dios, nos ha dado la mejor respuesta del mundo. Y es por eso que en comunión con ellos, con todos los habitantes, estamos aquí. Estamos organizando este tipo de eventos porque es una verbena, una fiesta familiar. Queremos que ahora sí que deleiten un poquito de todo lo que tenemos local. Que muchas veces nos vamos a otros lugares a ver cuando aquí en Baja California, Tijuana, tenemos lo máximo y lo mejor. No sé si ustedes se pudieron ver dado cuenta de todo lo que fue el elenco artístico. Y este, realmente nos quedamos asombradas por ver la gran calidad que tenemos en Baja California. Y para nosotros es un apoyo muy grande que les podemos dar a ellos para que ellos puedan también seguir su trayectoria y darles un poquito de empujoncito, ¿no? Este, ahorita, pues, lo que es este primer festival multicultural, si Dios lo permite, para dentro del próximo año, vamos a tener ya más internacional. Nos están viendo ahorita en otros países, tenemos el entrelace. Desafortunadamente no tenemos las pantallas, ¿no? Para haber hecho eso. Tenemos también, agradecemos infinitamente a lo que es toda la ciudadanía, a todos los comerciantes que están unidos. Y, pues, de igual manera, ¿no? A todos aquellos que quieran aportar un poquito de nosotros. Invitamos a muchísima gente y tuvimos la mejor respuesta que podemos. Claro que sí, vimos una respuesta bastante buena de parte de todas las personas que asistieron. Y, bueno, no me queda nada más que agradecerle, Yasmin, por sus palabras. Y seguimos invitando a que asistan a este tipo de eventos porque es para que conozcamos todo lo que tenemos localmente. Y, como menciona Yasmin, próximamente tal vez algo internacional. Muchas gracias, Yasmin. A ustedes. Hasta luego. Yo, el Día de las Madres, voy a comer con mi hija, a algún lado, con mi mamá. Y trato de pasarla con ellas más que nada. Yo festejo el Día de las Madres saliendo a comer, yendo a pasear. Voy a visitar a mi mamá. Y, pues, trato de estar con mi hija. Celebro el Día de las Madres conviviendo con mi hija en casa. Festejo el Día de las Madres con mis hijos y con mi madre. Regularmente vamos a comer. Tengo el tiempo suficiente para dedicárselo a ella y que a mí me gustaría estar más tiempo con ella, pero, pues, debido a que estudio no puedo, pero algún día voy a estar. Y por eso trabajo desde mi casa también. Los retos que enfrento como madre y estudiante, pues, casi no duermo, la verdad. Tengo que estar como al pendiente tanto de la escuela como de mi hija. Y sí, sí batallo un poco en ese aspecto porque también, pues, hago servicio social y como que tengo los tiempos muy contados. Los principales retos que se me presentan al ser madre y estudiante es el tiempo, ya que tengo que organizarme para cumplir con las tareas más importantes. Pues, el ajustar tus horarios porque trabajas, recoges de ellas escuelas, los dejas en casa y te vienes a la escuela a estudiar. Pues, a veces decido no venir a la escuela y así estoy más tiempo con ella. A veces, mejor trabajo desde mi casa y así la tengo a un lado jugando y ya no batallo. Pues, gracias, tengo el apoyo de mi suegra y es la que me ayuda a cuidar a la niña en mis tiempos. Cuando tengo los tiempos libres, pues, ya yo la cuido. Pero sí, es como mucho de mi ayuda a ella y, pues, mi esposo, que cuando termine de trabajar, pues, ya él la cuida. Enfrento esos retos organizándome, haciendo listas de cosas que tengo que hacer. Pues, con ayuda. Ahora sí que ayuda de mis hermanas, que son las que se encargan de cuidármelos en la tarde en lo que yo regreso, pues, de anoche para seguir con los quehaceres de casa. Que es una gran mujer y gracias a ella soy lo que soy. Pues, que muchas gracias, que me ha apoyado mucho y que gracias también a ella sigo estudiando y, pues, que la quiero mucho. Que la quiero mucho, que ha sido una gran madre y, pues, que espero conmigo muchos años más. Que nunca se detenga por nada y que nunca hay límites, que ella puede lograr todo lo que se proponga. Daría el consejo de que siempre luche por lo que quiere, que todo lo que ella se proponga lo va a poder hacer y, pues, que siempre va a tener mi apoyo. Sería que se dedicara a lo que a ella le guste, a alguna actividad o profesión que la haga sentir bien y, sobre todo, que le guste. Que sigan sus sueños, que logren todas sus metas y que, pues, siempre voy a estar aquí para apoyarlos. Buenos días, mi nombre es Samuel Guillermo Meléndez López. Soy profesor de tiempo completo, titular B, desde hace más de 25 años aquí en la UABC. He estado adscrito desde todo mi tiempo aquí en la UABC a la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, Campus Tijuana. Y estoy adscrito a la carrera de Químico Farmacobiólogo y al posgrado de Maestría y Doctorado en Ciencias y al posgrado de Ciencias de la Salud también. Yo estudié la carrera que, bueno, hoy en día todavía se conoce como Químico Farmacéutico Biólogo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Inmediatamente después de que terminé mi licenciatura en la UNAM, más o menos en el año de 1987, ingresé a una maestría en la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Era una maestría en bioquímica. La UABC me apoyó para estudiar en el programa de doctorado de Patología Molecular de la Universidad de California de San Diego. Actualmente mi nombramiento es de profesor ordinario de carrera titular nivel B de tiempo completo. Y entre mis obligaciones está impartir cátedra de licenciatura en la carrera de Químico Farmacobiólogo y en posgrado. En los posgrados de Ciencias de Ingeniería y en los posgrados de Ciencias de la Salud. Actualmente soy el profesor titular de una asignatura de licenciatura que se llama Bioquímica Estructural, que se imparte a alumnos de tercer semestre de la carrera de Químico Farmacobiólogo y de la asignatura de Inmunología, que se imparte a los estudiantes de quinto semestre de esta misma carrera. En posgrado, más o menos una vez al año, imparto el curso de posgrado de Bioquímica, ya sea a los nuevos estudiantes de maestría y o doctorado, tanto del posgrado en Ciencias como del posgrado en Ciencias de la Salud. He sido reconocido por mi permanencia en dos ocasiones. Reconocimiento de la Antigüedad por 20 años de servicio y reconocimiento de la Antigüedad por 25 años de servicio. Más aparte, externos, si se considera reconocimiento, soy profesor de tiempo completo con perfil deseable por parte de una institución de la CEP que se llama PRODEP, que nos evalúa cada tres años. Más aparte, soy miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Básicamente lo que he hecho en la universidad a lo largo de estos 25 años y fracción es ser profesor de alumnos de licenciatura y posgrado y desarrollar proyectos de investigación, más aparte, muchas tareas que le dan apoyo y gestión. La Universidad Autónoma de Baja California se considera por ser una de las mejores universidades de toda la región. Por ende, la máxima casa de estudios tiene consigo a los mejores maestros, dando lo mejor de su conocimiento para cada uno de sus alumnos. El día de hoy haremos un especial al Día del Maestro. Mi nombre es Jacobo Monreal. No se despeguen de su pantalla porque esto es lo que debes de saber. El Día del Maestro es una festividad en la que se conmemora a las personas que hacen de la enseñanza su trabajo habitual. La fecha de esta celebración varia entre los diferentes países. Aquí en México es el 15 de mayo, donde le damos un día a nuestros mentores del conocimiento. Para mí, en lo personal, desde que estudiaba en el Instituto Politécnico Nacional, era un modelo a seguir. Es una persona que me inspira, como su nombre lo dice. Ahora, en la realidad, considero que un maestro es una persona que guía a un grupo de alumnos para lograr objetivos dentro de su vida y también le brinda estrategias, herramientas para que ellos desarrollen, las pongan en práctica y comprueben lo importante que es para que puedan obtener sus propios objetivos. Es seguro que alguna vez un maestro ha marcado la vida de más de uno y se ha vuelto inspiración para su vida profesional. Bueno, para mí, mis maestros tienen mucha importancia y relevancia en mi vida porque son como un impulso, un apoyo con el que yo puedo contar para todas mis ideas y mis metas. Por lo tanto, es un buen momento de darle las gracias a tus profesores favoritos por la educación que te han dado. Bueno, amigos, ya vimos cómo es de fundamental la enseñanza de cada uno de nuestros maestros en cada uno de sus alumnos. Hemos llegado al final de esta cápsula. Mi nombre es Jacobo Monreal. No se despeguen y sigan en sintonía de Sensor UABC. Y bueno, hemos llegado al final de este sexto episodio de su programa y agradeciéndoles a todos ustedes por habernos acompañado a conocer este primer festival multicultural que se llevó a cabo aquí en la ciudad con una aceptación excelente por parte de todos los tijuanenses. Así es, Daniel, y es un verdadero gusto para nosotros traerles este tipo de eventos culturales en donde podemos demostrarles un poquito de lo que tenemos en la región. No dejes de sintonizarnos todos los miércoles y domingos en el canal 112 en Mexicali y 155 en el resto de la región por Sintesis TV. Si quieres ser parte de Sensor, no te olvides de seguirnos como Sensor UABC. Darle like a nuestra página de Facebook, seguirnos en nuestro Instagram y suscribirte a nuestro canal de YouTube para que juntos sigamos el quehacer universitario en la región. Mi nombre es Carlos González. Yo soy Daniel Rico y esto fue Sensor UABC. Novena temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!